Me juega guay, tío Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta como lo juega Joder, macho Es que lo juega muy guay, tío Lo juega muy guay, tío Va, qué cojones Vamos a tirar el par de multis que tengo Si no me sale, pues mira Ya lo tomaré como una señal del destino De que no puedo tener a Stein Aunque lo acabaré tirando todo porque hay que llegar ya, ¿no? O sea, si voy a tirar esto Tengo que llegar a las 100 para los tickets No lo puedo evitar, no lo puedo evitar Soy un calentado Está muy guapo, tío Stein está muy guapo, tío Pon la J y lo sale Que no me mintáis, que es todo mentira Lo peor es que aunque me salga Voy a tener que tirarlo todo Para llegar a las 100 tiradas Jota Por la cara ¿Eso es una Jota? No, no es una Jota Ni muchísimo menos Y esto es lo que iba a recibir Estaba clarísimo Jota ¡Hombre! No he tenido que llegar a las 100 Cuidado Interesante Últimos bits hasta mañana Suerte, bebé Let's go Mucha cari A Rafa, perdón Pero eso es una V Ahora es ese Sí, será con la siguiente tirada Me quedan ¿Cuántas me quedan por hacer? Nueve tiradas Es fácil La verdad es que sí, ¿no? Ha sido bastante fácil El problema, ¿sabéis cuál es? Subirlo Eso es el verdadero problema Eso es el verdadero problema Devuelven todo lo que tienes en todos los panes Claro Devuelven esto Devuelven lo del permanente Los gratis del permanente También los devuelven De hecho No tengo nada Tengo un dormitorio Que raro que no grito Ya no me hace ilusión nada En la vida No, no Pero ya que Estando tan cerca Hay que tirar hasta las 100 Sí, es muy feo Mario Opino igual Solo un fragmento de ese O sea, me parece bien que de vez en cuando te puedan dar uno Pero no me parece bien que siempre sea uno O sea, me parecería bien eso Que te puedas saltar De uno, dos, tres Cuatro en el mejor de los casos Quizá Pero que no te puedan dar más que eso Tío Me parece pochísimo De verdad Totalmente de acuerdo Vaya Que den diez Diez igual yo lo veo exagerado Porque hay modos de juego En los que puedes conseguirlos Entonces Yo diez Igual sí que lo veo un poco exagerado Obviamente Mejor, ¿no? Pero Igual es mucho Dale, esos cuartos Rasen Ya digo A mí me gustaría que hubiese un drop Entre, yo que sé Pongamos Eh Es que no lo sé Entre dos y cinco shards Y que te pueda dar un drop Que a veces esté de cinco Que a veces esté de dos Que a veces esté de tres Que a veces esté de cuatro A mí eso me parecería bien Personalmente Ahora los talentos, tío Dios mío A ver Acabo de ver el vídeo calidad Acabo de ver el vídeo Acabo de ver el vídeo Calidad De MHA YouTuber Que me he perdido Ojo Si salió Después de 90 tiraditas Cuando Stain está ejecutando un combo El ataque Incrementa Un 8% Cada tres segundos Hasta un máximo De cinco stacks El efecto acaba Cuando el efecto Cuando el combo se acaba Stain hace Más Combos Con las dagas El daño De la W El de la daga Incrementa Un 50% Cuando la Q Está activa El ataque Incrementa Un 50% El daño Recibido Se reduce En un 10 Y Stain es inmune A los efectos De pérdida De control Eso está muy bien Esto está muy bien Yo Subiría Este Vamos a revisar El Vamos a revisar El drive A ver que dice Bottom right Bottom right Es que soy un genio Me voy dos segundos Y se lo saca Lea el chat ¿Por qué tenía Que leer el chat? La calidad Del último vídeo Que has subido ¿Qué le pasa A la calidad Del último vídeo Que he subido? Pero tío ¿Qué ha pasado? Se ha renderizado mal Tío Hostia Eso me toca mucho Los cojones Tío ¿Me puede pasar detrás De los talentos? Exclamación talentos Joder tío Pues eso No lo he hecho yo Obviamente Yo cuando renderizo Un vídeo Lo renderizo A 1080 Muy buenas gente Bienvenidos a un vídeo Yo lo veo perfectamente Bienvenidos a un vídeo Más Unos cuantos fragmentos Pues YouTube Que ha decidido No procesar el vídeo A 1080 Procesando alta definición Ahora Procesando alta definición Sigue aún La madre que me parió Tío Pues tardará lo suyo En aparecer a buena calidad Es lo que hay YouTube XD YouTube Pues YouTube YouTube Things Tío Que rabia El vídeo me parece Bastante decente YouTube YouTube en su línea Sí Lo típico ¿No? Por cierto Tengo que hacer el El virtual Me da un poco de palo Me voy por la izquierda Y luego abajo Derecha Para los talentos Yo me voy a subir Yo creo que el mejor Es este O sea Creo que este es el que Más DPS te va a dar Luego este Sinceramente Me parece más Me parece más algo Que cambia el estilo De juego Que algo realmente Importante No lo sé El daño era W No sé No me No sé Yo primero subiría este Luego este Es que coincido Totalmente con el drive Curiosidad Las grandes mentes Piensan igual Para Tokoyami Dice agua ¿Qué talentos Debo subir? Exclamación talentos Si tenéis un drive En el que explican Bastantes cositas Tento Ponce Del Mock Es mi cerda Pero es que la diferencia De esto charla De lo que hay Lo que hay Shit happens Hay por cierto Tendré una quest ¿Qué pasa? Que hay un bebeto ¿Cómo estás? Tío Todo el mundo Se quiere sentar Mineta A dormir Estos no tienen Nada Tío ¿Qué le pasa Al moñigote Este? Es que es feo De cojones Ya, ya Bueno Lo primero Lo primero Tienes que impresionar A tu jefe Que Elon No pasa nada Que ayer Cuando salió El banner Tenía uno De pity Tiro single Me sale Stain Tenía 35 De pity En el de cartas Tiro single Me sale La carta de Stain Hago más Ah, por cierto Ahora puedo tirar En el banner De cartas Que tengo 5 singles Poco se habla De que tengo Que sacar Una carta Aquí Tengo 8 Dios Increíble No lo sé No lo entiendo De verdad No lo entiendo No lo entiendo De verdad O sea No es cosa mía De verdad No es cosa mía Y lo sabéis De sobra Lo sabéis De sobra Que no soy yo O sea O sea No soy yo O sea Jaja No Que ha pasado No te haces Pero loco Que Que yo sigo diciendo Que yo cambiaría Mi suerte Por más personajes Os lo prometo Yo cambiaría Mi suerte De verdad Os lo digo Como un ser Es que yo no lo entiendo Os lo prometo Que yo no lo entiendo No lo entiendo Os lo prometo Que no lo entiendo De verdad No lo entiendo No me duele Pero me uno a la causa Que asco Y luego En los vídeos Está llorando Tengo mala suerte Ojalá saque Un PJ Antes del PT En la vida No me puedes Mare Gracias Lili Gracias Bien hecho Tecloven Joder Pero es que te han salido Las dos Correcto No es que no ha salido Un look No es que no ha salido